... Llega a Buenos Aires el sabio naturalista francés Amado Bonplan, compañero de viaje de Humboldt, trajo gran cantidad de semillas y 2.000 plantas notables. Se estrena en el cine Ocean de la ciudad de Buenos Aires la película La Edad del Amor, dirigida por Julio Saraceni e interpretada por Lolita Torres. Se vive en todo el país una jornada agobiante por el récord de calor que alcanzó en la capital federal los 43 grados tres décimos. Desde 1856 no se registraba en la ciudad de Buenos Aires una temperatura tan alta como la de esa fecha. Fallece en Buenos Aires el escritor Osvaldo Zorián. En más de tres décadas de carrera publicó 12 libros, traducidos a 15 idiomas, varios de ellos llevados al cine, además de innumerables cuentos y artículos periodísticos. ¡Suscríbete al canal!